No me quiero meter mucho ahí porque está en tema judicial, tanto por el Consejo como por la ciudadanía. Ha salido en prensa hace poco que la cosa está en quiebra, es decir, que en principio creo que al final el sistema es la paralización de la actividad va a ser absoluta, por la situación que tienen y ahí estamos. Aún así seguimos haciendo el trabajo que tenemos que hacer, haciendo las analíticas en esa zona que no nos corresponde a nosotros, que le correspondería a la Asunta de Galicia, pero seguimos nosotros haciéndolo por el bien, en este caso, de los vecinos y vecinas y no vamos a parar. Pero lo otro está a nivel judicial y, lógicamente, nuestra parte y mi parte sigo haciéndola, en este caso, para que no repercuta en los vecinos y vecinas. Lo que se nos dice es eso, que hay una paralización en este caso de la actividad, pero aún así estaremos pendientes de todo lo que pueda suceder y de todo lo que vaya a pasar. Esa es mi responsabilidad.